Bienvenidos a Narcos Rise of the Cartels en 30 segundos. Título de acción táctica oportunos al estilo XCOM inspirado en la primera temporada de la exitosa serie de Netflix. El juego nos transporta a Medellín para vivir toda la acción de la batalla contra los carteles dividido en dos campañas, una para la DEA y otra para las filas del patrón. Tendremos que planificar nuestra estrategia, armar y ajustar a los integrantes de nuestro equipo así como dirigirlos en combate. Además se incluye alguna mecánica diferente como un modo de control del personaje en tercera persona que entrará en juego en los momentos especiales de cada partida. Aun comparándose con XCOM ya que comparten algunas mecánicas se trata de un juego menos profundo, claramente enfocado a los fans de la serie, que aunque no es un obra maestra, entretiene y recrea fielmente aspectos de la serie.